Hoy la universidad está siendo víctima de un plan por parte del gobierno de asfixiar el presupuesto, de asfixiar la autonomía, de liquidar la libertad de cátedra y esos son derechos que están consagrados en la Constitución y no hay manera de poder defender una democracia si no hay una universidad libre. Esta no es solamente una lucha de la universidad. Nosotros tenemos que asumir la lucha de la defensa de nuestros derechos en todos los terrenos y sin duda alguna uno de esos terrenos es la calle. Aquí no hay ningún plan distinto a esto. La calle, la gente, la protesta, la defensa de los derechos están en la Constitución y eso va a continuar hasta que el gobierno retroceda en el atropello que ha venido planteando no solamente la universidad sino otros sectores de la sociedad venezolana. Nosotros tenemos que tener claro que si los estudiantes se la jugaron por Venezuela ahora tenemos que nosotros jugarlos por la universidad y por el país. Esta lucha que se está dando acá es una lucha por la autonomía universitaria, por el presupuesto universitario, por los estudiantes, por los profesores, por los empleados y obreros y para tener una mejor universidad. Y la única forma de hacerlo es protestando, pacíficamente pero con contundencia y con convicción. Acudiendo al llamado de la comunidad universitaria en apoyo a la reivindicación de los derechos, a la reivindicación de la justa protesta en la calle, demostrando además que la protesta es un hecho legal, pacífico, contundente de los venezolanos. Esta voluntad popular, jóvenes universitarios, apoyando una justa reivindicación laboral, social, educativa y presupuestaria. Hoy estamos acompañando no nada más a los estudiantes, sino también a los profesores, a los empleados, a los obreros, a los egresados, a toda la comunidad universitaria. Yo como egresado de la Simón Bolívar, como presidente de la Federación de Centros de la Simón Bolívar en su momento, creo que esta lucha es una lucha de todos los venezolanos. Y por eso es que nuestro slogan el día de hoy es que la lucha de las universidades también es nuestra lucha. La crisis universitaria, la incidencia del gobierno sobre la comunidad universitaria, en tratar de imponer aspectos que tienen que ver desde el punto de vista ideológico, no solamente por la necesidad presupuestaria, no solamente por la necesidad de un sueldo justo para los profesores y para los estudiantes del punto de vista beca, sino desde el punto de vista de la imposición de un esquema ideológico que permita dominar la autonomía universitaria y ponerlo al traste con la libertad, con el pluralismo que siempre ha reinado en las universidades autónomas del país. Estamos de mano con los derechos que siguen los universitarios y en ese orden, pues voluntad popular, con toda la sociedad civil de la mano y con la vanguardia siempre a proyectar la mejor Venezuela que desde la comunidad universitaria se proyecta la paz, el futuro, el progreso de Venezuela misma. Todos los derechos para todas las personas, allí así, claro, concreto, está la estrategia que nosotros nos hemos planteado. Donde haya un atropello, allí estaremos nosotros. Donde haya un venezolano, un grupo de venezolanos atropellados en sus derechos, allí estaremos nosotros. No importa lo que diga el gobierno, no importa lo que ellos quieran inventar, este es un gobierno de la mentira, un gobierno que inventa, un gobierno que busca intimidar, como lo buscó hacer Maduro el día de ayer y anteayer, diciendo que esta marcha no se podía dar, que si no habían los permisos, cualquier cantidad de excusas, y aquí ustedes están viendo, decenas de miles de personas en la calle, hoy es Caracas y así tiene que ser toda Venezuela, la gente, el pueblo en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias!